Hola, somos Vicky y Pedro y representamos a la Asociación de Patinadores de Madrid, APMI. Queremos presentar nuestra propuesta para los presupuestos participativos de Madrid para el Distrito de Arganzuela. Consiste en la colocación de parasoles desmontables en la esplanada de Madrid-Río. La esplanada multiusos o la EXPLA, como se la conoce habitualmente, es un trocito de asfalto dentro de Madrid-Río al lado del matadero y allí se reúnen a diario decenas de patinadores, escuelas, familias, todos aficionados a la práctica del patinaje. El inconveniente que presenta este espacio es que en los meses de más calor, al ser una zona de sol, es imposible realizar ninguna actividad debido a las altas temperaturas que genera la combinación del sol velaniego y asfalto. Por eso, desde la Asociación de Patinadores de Madrid proponemos la colocación de lonas sombrilla desmontables semejantes a las que se instalan en verano en las calles céntricas de Madrid, como Preciados o el Carmen. Creemos que nuestra propuesta beneficiará a todos los vecinos y vecinas de Arganzuela, ya que con las lonas se podrá aprovechar la esplanada también en los meses de más calor. Dicen que la historia es la larga sombra que el pasado proyecta sobre el futuro, así que en esta ocasión hagamos historia poniendo sombra. Gracias por apoyarnos.